En este tutorial vamos a ver cómo incorporar audios de MP3 a nuestro blog de Blogger. Habitualmente las emisoras de radio escolar utilizan servicios externos como el de iVoox para subir estos audios. Sin embargo, esta acción no es imprescindible e incluso no es recomendable. Vamos a ver por lo tanto cómo incorporar audios en MP3 a un blog de Blogger sin necesidad de utilizar servicios de terceros. Este proceso lo vamos a realizar en dos pasos. Primer paso. Vamos a abrir nuestra cuenta de Google Drive y vamos a subir a ella el audio que ya tenemos preparado. Clicamos en el botón derecho y vamos a la opción de compartir. Clicamos en avanzado y cambiamos esta configuración. Cambiamos e indicamos que sea activo público en la web. Guardamos y decimos que listo. Ahora, en este momento y no en otro, clicamos con el botón derecho y seleccionamos obtener enlace para compartir. La dirección de desenlace se copia automáticamente en el portapapeles y nosotros debemos conservarlo pegándolo, por ejemplo, en un archivo de texto. Segundo paso. Debemos abrir sesión en Blogger. Elegimos el blog adecuado en el caso de que tengamos más de uno. Creamos una entrada nueva. En el caso de que sea necesario añadimos una imagen. Y llega el momento de añadir el audio y el reproductor de MP3. Para ello vamos a elegir la opción HTML. Vemos que aparece aquí el texto HTML de nuestra entrada. Al final del todo vamos a pegar este texto que es el que introducirá en nuestra entrada el reproductor de MP3. Y en esta sección es donde tendremos que pegar la dirección web que previamente hemos copiado de Google Drive. Aquí la tenemos. Nos queda hacer una pequeña modificación. Si vemos aquí en el centro aparece el texto Open y un signo de interrogación. Ese texto tenemos que cambiarlo por esto otro. Una vez que hemos hecho esto podemos volver a la opción Redactar y vamos a elegir Publicar. Vamos a ver nuestro blog y veremos ya que en nuestro blog aparece la nueva entrada con el reproductor incorporado. Tenemos la opción de subir y bajar el volumen e incluso de descargar este audio.